Y el acorde de La menor 7 con su oncena agregada funciona de la siguiente manera. Cuando tenemos aquí lo que sería entonces Do, Sol y Do, básicamente poniendo en la mano izquierda entonces lo que sería La, Mi y Sol. Y teniendo entonces en la mano derecha Do, Sol y Do, básicamente entonces sería un acorde de La menor 7, pero entonces se va a volver o le vamos a colocar la oncena, agregar la oncena, lo cual entonces básicamente está representado por un grado. En este caso entonces estamos hablando del acorde de La menor 7, por lo cual entonces la oncena sería Re, estaría ubicada por esta parte, pero vamos a ubicarla más atrás, para poder que la podamos tocar, ya que tenemos entonces que hacer este cambio de acordes para facilitar lo que sería entonces la ejecución del acorde. En la mano izquierda voy a tocar tres notas, las cuales son La, Mi y Sol. De esta manera entonces comienzo a construir el acorde de La menor 7 con su oncena agregada. La mano derecha toca las siguientes notas, Do, Re, Sol y Do. Aquí de esta manera o de esta manera también es muy práctico tocar este tipo de acordes como tal. Puede ser entonces aquí, puede ser de esta manera para que lo hayan mirando, para que lo hayan determinando. Como pueden entonces tocarlo, o simplemente, ya las notas como tal de todo el acorde serían La, Mi, Sol, Do, Re, Sol y Do. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!